Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de P.E.K.A. Con Flip Primero con nada espero que estén muy bien Así como también agradecerles a todos los que saben estar suscribiendo al canal De verdad muchas gracias, somos poco más de 500 subs Y pues bueno, ahí la llevamos Lo importante es divertirnos, farmar Y en este caso de farmar me hace falta mucho Me equipo con más de dos semanas como les había dicho Pero pues me voy a poner al corriente Voy a sacar por lo menos más MK5 Bueno, hasta llegar a MK5 de 5 naves En este caso del Switch También me faltó sacar el Elite del Zatabite Y configurarlo bien También armar más Amarok En este caso voy a armar otros dos Los Wendigos también Así como también el Imperator que me quedé en MK3 Así que pues bueno, me voy a meter Turbo Espero esta semana y sacar ya lo necesario También, bueno, me falta mucho por hacer Pero por ahora enfocarnos más que nada En lo que es las naves T9 El Switch Y lo que es el disyuntor me parece que se llama Ahí está Ya tengo los planos Me voy a ir por el de 10 millones también Claro que sí Una recomendación es que si no tienen naves T8 Por ejemplo los Vector que van a ayudar mucho Pueden pedir ayuda a sus amigos Ya sea con el Leviathan o con los Switch Para que les ayuden a sacar tanto los planos de la nave Así como por lo menos el LV1 de los escudos, blindajes, armas y la navesilla Que les va a ayudar mucho Y después se ponen al corriente y sacan lo necesario Así que pues ahí están las recomendaciones En este caso les voy a dejar dos videos Tanto del Leviathan que pues ahora está ayudando mucho Y de Vector En este caso tengo dos en el IT Pueden ocupar cuatro Se utiliza la misma, más o menos la misma estrategia Que en el video de los, de cómo sacar el Switch Y sus accesorios Así que pues les voy a dejar esos dos videos Espero que les guste mucho Repito Tengo mucho que farmar Mucho que ponerme al corriente En esta semana estuve sacando algunas cosas Pero pues este Necesito sacar por lo menos MK5 de la nueva nave Son estas Deje, tengo tres en MK A ver, lo voy a quitar Ah, que tonto soy Ahí está Más arriba Y ahí está Tres En MK3 Me falta subir estos dos Y sacar este por lo menos hasta MK5 O MK4 Pero pues Siempre armo de cinco O de seis naves Pero por ahora los voy a dejar así en cinco Porque pues también Hay que meterle turbo al Distruntor Así es que pues bueno Ahí están las opciones De la tiendita Recomiendo como siempre Los skins Esto no me llama mucho la atención Pueden sacarlo si quieren Pero pues por ejemplo El potenciador de lanza Cabeza de lanza Repito En MK2 voy a sacar ese también El interruptor O el Switch Como quieran llamarlo Elementos Tipo Seno Plasma Y corrupción Estos deben de sacarlos Si o si Ayuda mucho O farmarlos Ya sean cualquiera De sus tres sectores También El campo de plasma Leve 3 Lo recomiendo Todavía creo que mucha gente Sigue atacando Con la navesilla De tipo plasma Y bueno amigos Creo que de mi parte Sería todo por ahora Voy a seguir farmando Sacando lo necesario Y ya espero Ponerme corriente Para el próximo video Así es que pues De mi parte Sería todo amigos Nuevamente Invitarlos A que se suscriban al canal Muchas gracias A los que ya lo han hecho Ya mi parte Sería todo Les dejo estos dos videos Vector con el de Atam Que hasta ahora Están funcionando bien Buen juego Y hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!